Hola, mi nombre es Daniel Vega, soy pianista, compositor y pedagogo y hago parte del grupo de pedagogía de pianismo. Hoy les quiero compartir algunas de las razones que me motivan a estudiar, a practicar. La primera de ellas es el deseo enorme de ser un mejor músico, de perfeccionar constantemente una serie de habilidades que me permitan entender y comprender con mayor profundidad la música. Creo fielmente que en la medida que uno tenga una comprensión amplia de la música, la disfruta con mayor intensidad. La segunda razón es el deseo de encontrarme con el compositor, de empatizar con las emociones y los ideales que subyacen en cada una de las obras que interpreto y encontrar ahí un canal para expresar mis emociones propias. La tercera razón es la búsqueda constante de herramientas que me permitan transmitirle a mis estudiantes el conocimiento que demanda la música y además inspirarlos en este camino tan bonito, tan bonito, que demanda tanta belleza, tanta disciplina y tanta rigurosidad. Espero estén muy bien, les mando un abrazo y espero verlos pronto.